Conozco pocos pueblos latinoamericanos que tomen las elecciones con tanta pasión. El 5 de julio próximo, los dominicanos pasarán por las urnas. Afortunadamente, los comicios se han ido depurando año tras año, al extremo de que el Índice Mundial de Libertad Electoral, INBLE, que mide lo que sucede en 198 países y toma en cuenta 55 parámetros, le concede a República Dominicana uno de los lugares más destacados del planeta. El índice es publicado anualmente en español e inglés por la Fundación para el Avance de la Libertad, dirigida por Juan Pina desde Madrid, con el patrocinio de la Human Rights Foundation de Nueva York y la colaboración académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. La notable calificación que obtienen los dominicanos, a mi juicio, no es ajena a la labor de la Junta Central Electoral de nuestro país. Eso es muy importante. La apatía democrática es la consecuencia de la duda ante el destino del voto. Tal vez el entusiasmo de los votantes tiene una relación directa con la certeza de que su voto será contado. Pero existe en el país otro asunto mucho más urgente, la necesidad de honradez en la gestión administrativa. En República Dominicana no se puede seguir robando impunemente. La gente está harta de ver a ciertos políticos y funcionarios que llegan al poder en una discreta medianía económica y unos años más tarde poseen casas suntuosas y todos los síntomas de la riqueza. Algunos se desplazan en automóviles lujosos, yates y helicópteros. Transparencia Internacional es una fundación alemana que mide la corrupción en los diversos países. La única manera de hacerlo, dada la naturaleza y la natural discreción de los delincuentes y el carácter secreto de las trampas, es ampliando unos métodos más o menos científicos de percepción de la corrupción por parte de la sociedad que la sufre. De acuerdo con ti, la República Dominicana ocupa el lugar 137 de los 198 países escrutados. Las más honorables son las escandinavas, aunque dentro de las mejores 20 están los sospechosos habituales de siempre. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y un no tan largo, etc. La puntuación sacada por República Dominicana es 28 de un total de 100. Las 20 mejores obtienen más de 90 u 80. Se supone que menos de 50 hay un grave problema que incapacita al país para desarrollarse plenamente. Al menos, hay tres países latinoamericanos que pasan esa prueba. Uruguay, Chile y Costa Rica. Pero el peor de todos los países a la cola del planeta está la Venezuela de Nicolás Maduro. Más que una nación, se trata de un estercolero. Son obvios los daños que provoca la corrupción, detiene las inversiones y lo que es más grave genera una actitud de que no tiene sentido esforzarse en servir al consumidor con precio, calidad y prontitud. Los elementos básicos del mercado saludable porque la clave del éxito está en tener buenas relaciones con el político o funcionario corrupto. Lo que no resulta tan claro es cómo frenar o disminuir la corrupción. Tradicionalmente, el Estado es la mejor y más rápida fuente de ingresos para los desaprensivos, especialmente si se tiene en cuenta que venimos de unas costumbres absolutamente tolerantes con formas de comportamiento dudosas. A Hernán Cortés, por ejemplo, lo premiaron con los tributos de 20.000 indios por haber derrotado a los aztecas. La corona española, en épocas de penuria, que eran casi todas, vendía al mejor postor los cargos de la estructura colonial. Ni siquiera basta con pagarles altos salarios a los empleados públicos. Siempre es posible esperar más. En algunos países se ha experimentado con ofrecerles remuneraciones especiales a quienes ahorran ciertos dineros de los presupuestos. No sé. Eso suele ser peligroso. Imagínense al ministro de Educación ahorrando en los almuerzos de los escolares o en el fomento de las bibliotecas. Lo que no hay duda de que funciona es la transparencia de la gestión administrativa. Un poder judicial rápido y eficaz que castigue las violaciones de la ley y un robusto mercado dentro de la sociedad civil que asigne los recursos convenientes. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más rentable ser presidente de una gran corporación que dirigir el país. ¿Qué pasará en las elecciones del 5 de julio? Según las encuestas, ganará en primera o segunda vuelta el economista Luis Abinader al frente de un grupo llamado Partido Revolucionario Moderno. Un oximorón, dado que si es revolucionario, no puede ser moderno y viceversa. Supongo que así se denomina, para no alejarlo demasiado del grupo, de que se desgajó el Partido Revolucionario Dominicano. Afortunadamente, el presidente Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la República, no se postuló. Le combinó a su gloria personal, dicen en el país, que Mike Pompeo, el secretario de Estados norteamericano, lo disuadió cuando Danilo meditaba hacerlo. La tarea que a todos les toca es iniciar un gran debate sobre la corrupción. Si yo fuera Abinader y si ganara, que eso está por verse, por ahí comenzaría el mandato. Pero a pesar de todo lo expuesto y al margen de la escala del fraude previsto para este 5 de julio, hay una ola gigantesca recorriendo el país y es que el PLD se va, Danilo se va, el Penco se va y toda esa crápula corrupta se va. Aquí habrá cambio a la buena en agosto o a la mala meses después. Pero habrá cambio. Este país dijo basta y en la enorme ola del descontento reinante navega una convicción nueva en la vida dominicana. Hay que perseguir a los corruptos tras la muerte de Trujillo y otras iniquidades vividas. Los dominicanos se acogieron al borrón y cuenta nueva. Ahora no va a ser así. Aquí se hará justicia con Luis Abinader o sin él. Y si es necesario, contra él. Así está el humor nacional. ¿Por qué podemos confiar que esta vez se hará justicia? Pues porque estamos obligados. Porque es verdad que somos los mismos dominicanos, pero el país ha cambiado y ese cambio se huele, se palpa, se siente, gravita a nuestro alrededor, sacude, estremece y convence. Casi 50 mil millones de dólares en deuda. El país, destrozado sin orden, sin respeto, sin ley, ningún gobierno en su sano juicio, estaría dispuesto a asumir todas las medidas odiosas de austeridad que son inevitables sin encarcelar a los responsables de haber desfalcado la nación y sin perseguirlos a ellos y a los bienes robados. La sed de justicia denegada se alimenta ahora de la necesidad de supervivencia. La certeza de que el país sin cambio no es viable, de que no hay normalidad ni prosperidad a la cual regresar, ni país dispuesto a recibir nuestro desencanto, sin perseguir el crimen no habrá gobernabilidad y los que no lo saben de alguna manera lo intuyen y estos tipos del danilismo no se han percatado. Su intención de hacer diabluras se alimenta del pasado reciente porque somos un pueblo que ha permitido todo, se ha dejado estuprar y ellos creen que va a seguir así y ahí, ahí es donde se equivocan. A medida que los dominicanos como los habitantes de muchos otros países emprendemos el camino de regreso a la política muchas cosas cambiarán y si antes dejamos el gobierno para ocuparnos de los asuntos propios ahora volveremos a entender que la democracia solamente sobrevive donde hay pueblos que la cuiden y defiendan nada de cheque en blanco a nadie el PLD está derrotado pero la cultura que sembraron no el ejemplo que dieron y el modelo que crearon ha pervertido este país hasta los cimientos no tenemos la más mínima esperanza de éxito sin dar ejemplos ciudadanos y si como tales no supervisamos a quienes ahora elegimos impidiendo a tiempo que se entronice el delito y el peculado de la crápula política en mayo de 1968 los jóvenes europeos sobre todo franceses que se lanzaron a la revuelta en París y otras ciudades enarbolaron como lema la imaginación al poder nosotros estamos ungidos de este otro lema y este es el momento la decencia al poder primero eso luego discutimos sobre todo lo demás 5 de julio día de elecciones y día de escoger el paso a la libertad total cambiando lo que no sirve gracias gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos aquí en TV en City hasta entonces quiero agradecer el que ustedes estén llegando estén compartiendo nuestras emisiones y estén diciéndole a sus amigos la importancia de escuchar este tipo de exposiciones que diariamente hacemos en horarios que varían 6 de la tarde 9 de la noche dependiendo como se fluctúe en el banco que nos coloca YouTube lugar donde en estos momentos estamos emitiendo y retransmitiendo a través de martillo y clavo punto com una página que tienen ustedes allí todo lo que necesitan en materia de información cursos parándula deportes cultura lo que usted necesite lo puede encontrar en martillo y clavo punto com entre a la página va a encontrarse con tres pantallas una pantalla que es en vivo este programa que es el último que va saliendo en la pantalla y una tercera pantalla que es lo que va pasando minuto a minuto en la Casa Blanca colocado por el departamento de prensa de allí esta página es en inglés luego van a encontrar una serie de links abajo que le van a permitir entrar a puertos con informaciones importantes para cada uno de ustedes y naturalmente nuestra página madre que es tvnctv.com que le trae directamente a YouTube nos reproduce Twitter y nos reproduce también Instagram y otros medios en el plano internacional muchas gracias Dios con todos no se olviden de darle a la campanita de darle a seguir y de compartir estos mensajes hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más que no te guste no te guste que no te guste no te guste Gracias por ver el video.